El ministro de Ambiente y Recursos Naturales en la ciudad capital en conferencia de prensa dio a conocer las acciones que se tomarán ante este caso. Y lo que pudimos establecer es que lo que se había acumulado ahí en la presa era a raíz de las tintorerías que están desfogando sus aguas residuales directamente hacia ese río. Por lo tanto, en la visita que hicimos directamente a algunas de las tintorerías incluyendo también a la fábrica Cantel pudimos establecer que habían varias tintorerías artesanales a nivel familiar que estaban depositando no solo las aguas residuales con tintes sino también con desechos químicos peligrosos también para la biodiversidad ahí en el río. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha estado dándole seguimiento al caso Mire, definitivamente sí vamos a tener que proceder de acuerdo a la ley vimos que muchas de ellas no tenían estudio de impacto ambiental y por lo tanto les hemos pedido que en primer lugar presenten el diagnóstico del impacto ambiental bueno, está la fábrica Cantel, está la tintorería Otoniel y está Representaciones Persa sin embargo, se ha seguido visitando a otras tintorerías de cuyos nombres en este momento se me escapan pero son más de cinco empresitas familiares que se vieron el día, entre el día viernes y sábado que se les fue a hacer una inspección y se les hizo pues un interrogatorio para darnos cuenta de que en primer lugar no contaban con un estudio de impacto ambiental y por el otro lado pues que estaban depositando las aguas hervidas directamente hacia el río. Definitivamente tienen ya una multa, eso es un hecho porque no tienen un instrumento ambiental presentado al Ministerio ya eso representa una multa para ellos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Va a depender del estudio que presenten, tienen que presentar el diagnóstico que les he pedido y de acuerdo a lo que manifieste ese diagnóstico nosotros vamos a tener que darles lineamientos de qué hacer en el tratamiento y en el depósito de las aguas hervidas. La multa que generalmente se aplica cuando no se tiene instrumentos ambientales de 25.000 quetzales. Para Primera Línea La Verdad de los Hechos informan Cristian Chávez y Abner Kolob ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!